¿Y cómo condimentamos un guiso de quinoa, de legumbre, de verdura, de carne o de pescado? Pues mil opciones. Tenemos, Beatriz, tantas como especias y hierbas aromáticas. Su propio nombre lo dice, Miriam, hierbas aromáticas, porque potencian el aroma de los alimentos de forma natural y todos los condimentos, las especias, las hierbas aromáticas, potencian el aroma y potencian el sabor. Y además, mira, sin una gota de sal. ¿Será por eso que siempre la recomiendan los cardiólogos en lugar de la sal? Es que sirven perfectamente para suplir esa función de la sal, de dar sabor a los alimentos. Y esto mismo lo podemos hacer con el azúcar. Por ejemplo, utilizando canela, que nos va a realzar mucho el sabor dulce de los alimentos con ese dulzor de la canela. Pero, eso sí, no vamos a conseguir controlar la glucemia en sangre, como se dice algunas veces. Es que se dicen muchas cosas de las hierbas aromáticas y de las especias, por ejemplo, que ayudan a hacer la digestión. Porque sí que estimulan la secreción de jugos gástricos, salivares, intestinales, incluso pancreáticos, con lo cual van a mejorar la digestión. Pero, ojo, ¿con qué alimentos estamos condimentando? Porque, claro, si lo utilizamos en fritos, en rebozados, que tienen muchísima grasa, que es grasa que ha sido calentada, pues ahí poca salud nos va a dar. ¿Qué me dices, por ejemplo, de la forma que se le atribuye al tomillo? Que en algunas noticias, Leo, se cita como superaderezo, 100% natural, que mejora las defensas. Ahí lo único científico que hay es que es 100% natural, por lo tanto nos va a dar sabor de forma natural. Y, bueno, que puede mejorar un poquito nuestra digestión. Eso también es verdad. Pero lo de superaderezo, nada de nada. Y lo de que mejora las defensas es que ningún alimento puede hacerlo. Eso sí, una mala dieta, una dieta con alimentos insanos, ahí sí que puede tener un efecto adverso sobre nuestro sistema inmunológico. ¿Y la nuez moscada tampoco es una superespecia por ser antioxidante? Antioxidante tiene, superespecia no es. Tampoco cura ni mejora ninguna cuestión de nuestra salud. Sí que tiene compuestos antioxidantes, como decimos. Y ojo con la nuez moscada, porque nos va a aderezar mucho el plato, y eso es muy positivo. Pero no la tomemos en grandes cantidades, porque tiene un compuesto que se llama miristicida, que puede tener efectos adversos sobre nuestra salud. Por ejemplo, darnos vértigos o incluso alucinaciones. Y a veces intentando conseguir ese efecto beneficioso que nos han vendido, echamos de más. Cuidado con la cantidad. Se habla mucho también del poder antiinflamatorio de la pimienta negra. Bueno, pues no tiene poder antiinflamatorio, como le pasa con todas las especias. Esa inflamación interna que se relaciona con malos hábitos, poco ejercicio, una dieta insana y que se asocia a determinados tipos de sobrepeso y de obesidad, no vamos a conseguir reducirla con la pimienta. A pesar de que tiene un compuesto, la piperidina, que es la que le da ese sabor un poquito picante, pero que no tiene beneficio sobre la salud, que no tiene ese poder antiinflamatorio, desde luego no activa el metabolismo y tampoco quema las grasas, que es lo que se dice algunas veces. Algo que, por cierto, se dice también de la cúrcuma, ese poder antiinflamatorio que no está probado. Y la cúrcuma tiene un compuesto que se llama curcumina. En condiciones normales, como aderezo, no hay ningún problema, pero en grandes cantidades le pasa como a la nuez moscada. Puede producir unos efectos adversos. Claro, además, por mucho que le pongas, siempre le vas a poner una pizquita de especias a la comida, no muchas. Exactamente. Es que cuando hablamos del valor nutricional o de la composición de los alimentos, tenemos que tener en cuenta el peso del alimento y la cantidad que consumimos. A partir de las especias, de las hierbas aromáticas, consumimos muy poquita cantidad y, por lo tanto, no podemos obtener una grandísima cantidad, una cantidad significativa de vitaminas, de minerales o de compuestos bioactivos, que es lo que sucede cuando comemos otros alimentos en cantidades que se consumen razonablemente mayores. No nos pasamos echando y por eso a veces los tarros nos pueden durar meses, incluso años. A veces yo creo que hasta caducan. Bueno, no caducan exactamente, Miriam, porque las especias, los condimentos, las hierbas desecadas no tienen fecha de caducidad, tienen fecha de consumo preferente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que pasados más o menos tres años, por término medio, pierden un poco ese potenciador del sabor, esa capacidad de ensalzar los aromas y los sabores de nuestro plato, que es precisamente por lo que lo estamos usando. Así que para sacarles provecho vamos a intentar conservar estas especias lo mejor posible. Exactamente. Si compramos hierbas aromáticas, mejor frescas que desecadas. Y si compramos especias, mejor enteras que molidas. Una vez lleguemos a casa, siempre en su tarro hermético, tapado con su tapa. Y tenemos que intentar que no le dé la humedad, porque si hay algo de humedad pueden crecer hongos. Y sobre todo, lo más importante, tenerlas aisladas de la luz solar, porque ese es su enemigo número uno. Por eso lo mejor, mira, en la despensa o en un cajón de nuestros armarios. Hay que intentar aprovechar al máximo su sabor y por tanto su efecto para nuestra salud. Bueno, eso ya va a depender de cuál es el plato que condimentas con estas especias y estas hierbas aromáticas. Porque claro, el orégano está buenísimo. Pero si lo utilizas en una pizza que está cargadita de sal y de grasas de mala calidad, o usas canela, que también es deliciosa, pero en un postre que está cargado de nata y de azúcar, pues poca salud te van a dar. Y si no le gusta nuestra salud, tampoco nos gusta a nosotras. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam.